Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Es el día que ha escogido el Gobierno Nacional y que se ha escogido a nivel de Colombia con el fin de recordar y tener presente la memoria de las personas que sufrieron hechos victimizantes a causa del conflicto armado y de la guerra en todo el territorio nacional. Hoy estuvimos acá en esta sembratón, en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander, con el fin de, de manera simbólica, hacer una sembratón, hacer una siembra de árboles nativos de la región para efectos de que la persona que ha sido restituida y han sido restituidos sus derechos que sufrieron en la guerra puedan plantar este árbol y generar una nueva vida, una nueva vida ambiental y una nueva vida en el territorio. Por tanto, la Corporación hizo la donación de 2.000 árboles. Estos 2.000 árboles se establecieron en esta zona, en esta región, específicamente para unos proyectos productivos, proyectos que van a apalancar a que estas familias sigan adelante, dejen el pasado atrás y busquen específicamente un desarrollo para su economía y para sí, para su territorio. Así es, nosotros buscamos que a través de la Corporación Autónoma Regional de Santander y las personas beneficiarias de las políticas de restitución de tierras, hagamos talleres académicos o talleres de capacitación donde las personas que llegan al territorio conozcan cuáles son las condiciones medioambientales del mismo. Porque estas plantas que van a crecer años adelante van a generar un proceso muy importante para toda la economía de esta región.